Música 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 Los carcas cantamos con gran emoción Los carcas cantamos con gran emoción Para que no pueda nuestra tradición Para que no pueda nuestra tradición Música 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 Y un canso en su alegra curaticia Esta vez trajimos unas malcriadas Esta vez trajimos unas malcriadas Después de dos copas andarán peladas Después de dos copas andarán peladas Todas han llegado a la casa hermosa Todas han llegado a la casa hermosa Hagan una fila y chupen mi cosa Hagan una fila y chupen mi cosa ¡Suscríbete al canal! 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 Pero en carnavales, la flor no tengo amor, mi crío gasto, alias el demonio, mi crío gasto, alias el demonio. Ojalá funcione, tu quito matrimonio, ojalá funcione, tu cuerpo matrimonio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Encunido! No estés emocada, no pelees conmigo No estés emocada, no pelees conmigo Quiero darte besos, te vas conmigo Quiero darte besos, te vas conmigo Este rico padre, mucho no vea Este rico padre, mucho no vea Si no fuera el azul